La historia de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, que parecía haber llegado a su fin, ahora tiene un nuevo capítulo. Ahora que la cantante decidió abrirse y contarnos todos los malos momentos que vivió con Lorenzo antes de su polémica boda en 2019. Con la publicación de su nuevo libro llamado Invencible, la hija de Jenny Rivera nos revela tremendos momentos. Fue desde inicios del 2021 que Chiquis Rivera dio a conocer que en su relación, a pesar de no mencionar el nombre de su esposo, a ella le habían hecho cosas bastante feas. Esto coincidió precisamente con que John y su hermano diera a conocer que su excuñado le había hecho mal físicamente a Chiquis. Finalmente con esta nueva publicación de su libro, Chiquis dio a conocer que bajo los efectos del consumo de bebidas de alto grado etílico, Lorenzo le hizo mal físicamente en más de una ocasión. Chiquis además comentó que si Lorenzo se hubiese tratado, tal vez su relación sí se hubiese salvado. Vale la pena recordar que Chiquis y Lorenzo se casaron en 2019. Sin embargo, para diciembre del 2020, ellos ya se habían separado. Un mes después, para octubre del 2020, ellos ya estaban tramitando su divorcio. En el libro, Chiquis cuenta que el preciso día de su boda, el 29 de junio del 2019. Desde antes de la ceremonia hubo cosas que le hicieron dudar mucho en casarse. Sin embargo, ella prefirió disfrutar de la fiesta, ya que ya la habían pagado. Con sus propias palabras, Chiquis Rivera mencionó, Sentía en mi corazón que él no estaba listo porque pasaron ciertas cosas y lo explico en el libro. Algo pasó antes de casarnos que dije, tengo que parar esto, pero no lo paré porque ya invertimos mucho dinero. Ya todo el mundo estaba esperando que nos casáramos. Y sí, estaba triste, pero dije, me voy a divertir, me encantan las fiestas. Fue en ese momento que tuve mi primer ataque de ansiedad. Nunca había sentido eso. Lo sentí entrando a la iglesia. La joven cantante dio a conocer que sin los consumos de Lorenzo, su historia de amor aún continuaría. Esto precisamente lo dio a conocer Chiquis a través de una entrevista con People en Español, en la que dio a conocer varios detalles exclusivos de su libro. Para finalizar esta entrevista, Chiquis dio a conocer que ella se sentía muy tranquila con lo que escribió de Lorenzo en su libro. Ella cuenta que su intención no es hacerle mal, sino todo lo contrario y más que nada contar su verdad, su versión de la historia. La hija de Jenny Rivera, escribió en su libro, que después de una fiesta, cuando Lorenzo había consumido bastante bebida, a ella la tomó por el cuello y la escupió. Lorenzo le estaba escupiendo en la cara a su esposa, en frente de su hermano Johnny. Para finalizar con esta entrevista, Chiquis también mencionó, no me preocupa porque estoy tranquila, porque tengo testigos, no estoy echando mentiras, no es para que él se vea mal, no quiero hacer nada para jamás dañar a alguien. Es parte de lo que pasó, es la verdad. Desafortunadamente nuestra relación fue muy pública y se dijeron muchas cosas. Siento que como mujer tengo que aclarar muchas cosas, porque muchas personas estaban como que no nada más era mi relación con él, daban su opinión y era la relación de muchísima gente. Ahora pueden leer este libro y saber la realidad de las cosas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.